De muchas maneras nos habló De muchas maneras nos habló el Señor De muchas maneras nos habló Habló al pueblo de Dios Vinieron los ángeles trayendo noticias Trayendo palabras, palabras de Dios Luego los profetas con la trofecía Más recién entendieron y oyeron su voz De muchas maneras nos habló De muchas maneras nos habló el Señor De muchas maneras nos habló Habló al pueblo de Dios En el día postrero el nos habla Por medio de Cristo nuestro salvador Que siendo inocente fue crucificado Pagando la deuda por ti pecado De muchas maneras nos habló De muchas maneras nos habló el Señor De muchas maneras nos habló Habló al pueblo de Dios Vinieron los ángeles trayendo noticias Trayendo palabras, palabras de Dios Luego los profetas con la trofecía Más recién entendieron y oyeron su voz En el día postrero el nos habla Por medio de Cristo nuestro salvador Que siendo inocente fue crucificado Pagando la deuda por ti pecado Más recién entendieron y oyeron su voz